Espectáculos y las estrellas Charlie, espectáculos y las estrellas Más de 25 años como reportero de espectáculos Más de 5 mil entrevistas con artistas de gran profesionalismo Y con reconocimiento nacional e internacional Estás a punto de disfrutar el mejor programa de espectáculos online Los chismes del momento Como tú los quieres Sin censura Quédate con nosotros Charlie, espectáculos y las estrellas Comenzamos Hola, ¿qué tal? Una entrevista más de Charlie, espectáculos y las estrellas En el Santuario Artístico de Aguascalientes Seguimos con las entrevistas de Cuéntame tu Historia Hola, le brindo un aplauso a Martín Mejor conocido como El Vico Muy famoso aquí en Aguascalientes Y vamos a platicar de su barrio, donde nació Y toda su historia ¿Cómo estás? Hola Mi Vico, ¿cómo estás? Muy agradecido Muy afortunado de estar en tu programa Porque veo que tienes muchas personalidades Este... Grandes artistas Y estás con mucha gente He sabido de tu programa Gracias Lo he estado siguiendo Este... Ligeramente, pues yo me aparto de todo Pero... Lo sigo y te sigo Y me da mucho gusto Después de tantos años Estar contigo Después de que estuvimos Este... En una etapa muy bonita En... Jugando fútbol Yo como director O el que los traía en su momento A ti Que eras un crack En el fútbol Este... Lo reconozco Abiertamente Tu hermano Pepo Este... Mis respetos Y me dio la oportunidad De conocer mucha gente Trayendo Ramón Y yo el equipo de Jaguar Espinza Este... Tuve la oportunidad De conocer a Charlie Ahí por medio de su hermano Un gran jugador Mis respetos para él Nosotros normalmente Teníamos jugadores de la fábrica De... Amigos conocidos Y tuvimos la oportunidad Y la fortuna De tener muy buenos jugadores En su momento Charlie es uno de ellos En su momento su hermano también Abelara Este... Ramón Cardona La Nona Muy conocido La Nona por su papá Muy gran amigo mío De Fundición Inyectada del Centro El gran Ampelio Galindo Que traía mucho a sus Mentados Cachorros Y... Traía grandes equipos Tuve la oportunidad Y la fortuna también De contar con La Nona En su momento Juan Carlos Galindo En el equipo Trayendo jugadores Que en su momento Eran muy cotizados Porque muchos los buscaban Y para pagarles Porque eran muy buenos jugadores Y la verdad Me dio mucho gusto Tenerlo en el equipo Porque... Fueron jugadores Que sin cobrar Ni un centavo Ni un cinco Nos ayudaron a formar Un gran equipo Que se llamaba Jaguares Pinza Patrocinado por Los señores Medina Este... Tuvimos la oportunidad De trabajar De estar jugando En la empresarial En su momento Hace... ¿Qué será Charlie? No es que... 15 años 15 años más o menos Tuvimos la oportunidad De andar en esos equipos Y la verdad Muy satisfactorio Que había equipos De renombre Y nosotros Siempre estuvimos En los primeros lugares Peleando finales Se ganaron unas Se perdieron otras Pero afortunadamente Tuvimos grandes jugadores Como La Mona La Gacela Este... El Moreno Este... Infinidad de jugadores Que... Que desfilaron Allí En Fundicionita Del Centro Mi Vico Tus inicios Por favor ¿De qué barrio eres mi Vico? Mira Este... Mi Charlie Yo soy orgullosamente De muchos barrios ¿Pero dónde naciste? Me junté En muchos barrios Pero yo nací En el centro de la ciudad Soy de las 5 de mayo De mi barrio Del Jardín de Zaragoza La Plaza de los Mariachis Cuando inicialmente Se puso el Nevado de Toluca Que ya tienes muchísimos años Ahí mi Charlie Yo nací En la... Se llama López Velarde Que da Al... Templo de San José Este... Y nacimos Vengo de familia De descendientes Del Rancho de Santa Rosa Este... Pues una familia Humildita Que se vino de Santa Rosa Mi abuela Con mi madre Y mis tíos Chicos A buscar aquí este... Pues vida Y un mejor futuro Para todos Oye mi Vico Pero ¿Dónde radicaste? Especialmente en un barrio Platícanos porque Yo A veces nosotros Somos de barrio Somos de barrio Yo soy de barrio Yo soy nacido aquí En las huertas Y me siento orgulloso Pero ¿Dónde radicaste? ¿Dónde sientes más barrio? Yo siento barrio Lo que viene siendo Para mí Lo que viene siendo La 5 de Mayo Todo lo que es Terán Jesús María San Ignacio Altavista Cholula San Pablo Este... Jardín Carpio Todo eso Pero mi barrio Mi barrio Es la 5 de Mayo Es la 5 de Mayo Y la legendaria Y muy conocida Vecindad del Carro Ah la vecindad La vecindad del Carro Muy conocida Ahí fue donde nos juntábamos Todos nuestros compañeros Muchos ya están Muchos ya no están Este... Otros fallecieron Otros por los desaparecidos Otros No sabemos de ellos Pero mi barrio Mi barrio Es el Jardín De Zaragoza La 5 de Mayo Platícanos mi Vico De esa vecindad Que obviamente Pues eh... Mucha gente lo conoce Pero pues quisiera Que los seguidores De echarle espectáculos Conocieron un poco más ¿No? Si mira Este... Tuve la fortuna De juntarnos ahí Primeramente ¿De cuántos años Estamos hablando? Te estoy hablando Yo cuando tenía 16, 17 años Que te estoy hablando Pues hace como 37, 38 años Eh... Ahí pasé La mayor parte De mi vida En todo lo que fue El centro Este... ¿Qué te diré? De las cantinas De... El Picas Este... El Ateño Este... De la frontera La frontera La frontera La que está ahí Por el jardín de Zaragoza ¿No? Ándale ¿Y cómo se llama? El 5 de Mayo ¿Y qué más? Sí, la que viene De La Juárez En la mera esquina Ahí este... No sé si... Este... Estaba una persona Altota Moreno Que atendía ahí Tacho El señor Tacho Yo lo conozco ahí mucho Porque tenía un tío Que era muy... Adicto ahí A la frontera Con su amigo Tacho Que era... Mi tío Javier Montes Conocido como El Gato Negro Este... Y muy conocidos ahí Varios personajes Como Torcuato Uno de aquellos tiempos Que eran de los... De los de ahí Este... Más conocidos Del centro Este... Ahí toda mi vida Viví Mira, te voy a platicar Ahí en la vecindad De la vecindad del carro Bien conocida Este... Nos juntamos Muchas, muchos, muchos Era una flotita De... Te estoy hablando De... En estos tiempos De 30, 40 personas De chavos Ahí... Con las personas Que vivían ahí adentro Había muchos Que vivían allí Como la señora Que... Que vendía los tamales Y los atoles Allá afuera Esta se llama Pachita A un lado Estaban los tacos De... De Miguel De taquitos de cabeza Que vendían menudo Los domingos Este... Y una señora Que vendía muñuelos Y así Muchas gentes Y muchos conocidos Que nos hicimos ahí Durante muchos años Viviendo ahí Dándole lata A los vecinos De ahí De los que vivían En los cuartos Que había infinidad De cuartos Mira Como era Vivir con ahí Esta vecindad Como vivir Una experiencia Muy padre No Era... Era... Éranos un despapadillo ¿Por qué? Porque nos la pasábamos Toda la madrugada Jugando fútbol Y echando contras Con los mariachis Los mariachis Echaban los contras De fútbol Contra nosotros De ahí vivían Familiares mariachis Conocidos amigos De nuestros mariachis Ahí en las 5 de mayo En la Jardín de Zaragoza Y toda la noche Nos la pasábamos Nos dormíamos A las 3 de la mañana Ahí nos metíamos Cuando llegaba la policía Nos metíamos todos Corriendo hasta adentro De los cuartos Y pues ahí nos metíamos Con los que vivían ahí Y entraban a medio A medio Este... A media vecindad Y empezaban la ventajos Y mejor se salían los policías Ya nunca nos sacaban Oye bebico Se dice que Las mejores navidades Se la pasa a veces Uno en las vecindades En el barrio ¿Cómo eran las navidades ahí? Mira Charlie Te voy a platicar muchas cosas Mira Nosotros éramos De los que en la navidad Año nuevo Hacíamos fugatas Allá adentro Nos poníamos a pistear Nos poníamos a tomar En su tiempo Aguardiente suelto Del que vendían A un lado del cine Rex En un espeño Que estaba ahí Donde vendían esmeriles Muy ricos ¿Te acuerdas? Unos esmerilitos Eran unos taquitos Así con un salsito Y unos chilitos chiquitos Cuando entrabas al cine A la matiné A la matiné Exactamente mi Charlie Bueno Era de tomar Aguardiente Con agua de arroz O nosotros éramos En ese tiempo Lo comprábamos Ahí en la bombilla Porque Pero era del Puro Puro Bueno La famosa bombilla La famosa bombilla Ahí de la El escuadrón Compraron ahí Ahí en la bombilla Mira Este Ya ves que estaban los billares Allá atrás de Abajo del hotel Que es don Jesús Creo me parece Algo así Ahí también se juntaban Este varios Ya más grandes que nosotros Pero Ahí estuvimos mucho tiempo Viviendo Conociendo mucha gente Las mejores etapas De Te decía yo Que dice Que el cometa Que iba a pasar Que el año nuevo Y que todos Ahí yo vivía En otra vecindad Que estaba enfrente De la Jesús María Con lo de unas pinturas Este Había un pasillo muy grande Mi Charlie Un San Juan Grandísimo Este Nos Nos juntábamos todos Y ahí no te miento Nos quedábamos a dormir En mi casa En el pasillo Hasta 15, 20 20 chavos Mi abuelita Era la que nos atendía En paz descanse Una gran abuela La señora Andrea García Roque Que está en el cielo Ella Era muy buena gente Llegaban amigos De Estados Unidos Se llegaban a quedar Ahí conmigo Ahí los recibían Ahí se quedaban Ahí se bañaban Y Se iban a sus casas Allí iban a Pues a buscarnos Y a juntarnos Y Pues ir a echar Que a los bailes A los globos Este En aquellos tiempos Que eran bailazos De los señores Freddy's Muecas Johnny's Este Pasteles verdes Caminantes Te tocó Los estruques Ahí los globos Te tocó Me vi con la De esta La De esta La La giratoria El escenario El escenario El escenario El giratorio Por decir ¿Te acuerdas? Entraba por decir Estaban los Freddy's Daba la vuelta Y salía por decir Este Quien te gusta Pasteles verdes Este Tropical Apache Esta Dulce Rosario Sustopulturel Que te descanse Hombre No, no, no Nos bailas Y luego ya después Nos pasamos al casino Que eran Ahí en los casinos Que ya venían Los walkies En su tiempo Unos bailazos Enormes Y era cuando El jardín de San Marcos Era el jardín Que ahí dabas vueltas Y todo Con la gente Conociendo Platícanos Acerca De lo que es Bueno Ahora se conoce Como bandas Y en aquel tiempo Se decía Soy de la 5 de mayo Soy de la mora Soy del barrio De la 5 de mayo Decían los ¿Te acuerdas? Street of May Y la chingada ¿Te acuerdas? Pero no era bandas De como No, era barrio Era barrio Era barrio Para nosotros Nuestro internet Que ahora ya Ya se perdió Todo eso Es de En su momento Estar Echando En la esquina Cotorreo Platicando Este Pues sí Unos fumando Este Otros jugando Me acuerdo mucho Que jugábamos Este Lo que viene siendo En aquel tiempo Chinchalaba Este Que viene siendo Que el palito Que el tacón Que a las corcholatas Con Los agujeros Que te acuerdas Que había de luz En el suelo Con corcholatas O sea Borro castigado Borro castigado Los quemados Este Las cebollitas Todo eso Mira Y ahí nos la pasábamos En la pila Del jardín de Zaragoza Que en muchos tiempos No lo No lo este No lo llenaban Y ahí nos poníamos En su momento A bailar breakdance En aquellos tiempos Bailar breakdance Era nuestro Nuestro Pasatiempo En las noches Eh Había un Un amigo de nosotros Muy querido Que se llamaba Martín Este Que él Hacía coreografías Inclusive te voy a platicar Algo Michal Adelante Este En su momento ¿Te acuerdas de menudo? Menudo si Nosotros estuvimos En un grupo de menudo Este Participando En las clases Y todos los eventos Eran en Morones En la Mora Si recuerdas Si en la Mora Que ahí había un campito De put Que también nos íbamos a echar Ahí Put y todo Pero eran Los de la Mora Los Pumas de la Mora Todas siguen existiendo Este Ahí hay muchos conocidos Como los Zabalan En su momento En paz Descanse A Zabalan Que nos tocó ver Ahí en En el Jalisco Zaragoza Cuando falleció Este Tengo Sus Sobrinos Son amigos De nosotros En mi quima Que saludos Que ya nunca Jamás lo volvió a ver A su hermano Este Y haz de cuenta Nosotros bailábamos Y en su momento Llegamos a tener Eventos para fiestas Morrillos Estoy hablando De 15 16 años Íbamos a bailar A Jesús María Pero yo nos contrataban Para fiestecitas de 15 años Que en su momento Era su novedad Bailamos en la plaza También Era cuando Ya estaban Los mayores Y nosotros De más chicos Pues créeme Que teníamos Un buen auditorio Para Para vernos bailar Porque estábamos más chicos Que los grandes Y de tomos Este Bailábamos Y la gente Pues les gustaba Platícanos acerca Que quiero conocer Más de historia Esos emblemáticos Villares De las 5 de mayo Y no sé si Te tocó Mívico El jardín Carpio Ah claro Cómo no Mira Simplemente Y sencillamente Nos daba mucho gusto Y era un placer Ir cuando se ponían Los muertitos Y sabes cuáles Era lo que nos gustaba Ir a ver también Y a comer El lechoncito Que venden todavía Las personas Que todavía se siguen Poniendo durante Muchos años ¿Cómo se llaman? No sé si eran los de Pascualito O eran familiares de ellos Pero que vendían Un lechón muy rico Y todavía se siguen Poniendo ahí En el jardín De Carpio Carpio Se ponían la temporada También navideña ¿No? Navideña Era la navideña Cuando nosotros Este Y por lo regular Estaba más lleno Porque había más afluencia Ahorita ya ves Que agarran un pedacito De ahí De entre petróleos Y Y 5 de mayo Bueno la Zaragoza Ya ves que ahí también Hay un pedacito Donde se ponen Y me da mucho gusto ir Porque recuerdo Pues todo El templo Cuando el padre El chonito Nos regañaba En aquellos tiempos Que era muy conocido Y muy famoso El padre chonito El templo sagrado corazón El templo del sagrado corazón Que fue nuestra segunda casa Las tripitas de ahí Ándale Muy ricas De ahí De afuerita Que todavía existen Este Nomás así Una salsa muy sabrosa Muy picosa Muy bueno Mayito Romo En su tiempo Que estuvimos ahí Muy conocido Por toda la gente Y muy querido Don Mayito Romo Que ahora Su hija Se llama Mari Carmen Romo Que tiene un programa De radio Ahí en Radio VI En Radio VI Que le mandamos un saludo Le mandamos un saludo Mari Carmen Este A lo mejor Ella no se acuerda de mí Pero ella Y yo era muy amigo De su De su hermano Que le decían los cookies ¿Sabes mi Vico? ¿Sabes qué es lo sorprendente? Te lo voy a preguntar Porque A veces paso Ahí a las 5 de mayo Ajá Y ahorita vamos a platicar De esos taquillos De Telles Que ya tiene muchos años Ahí en la tortillería Pero empezó ahí En el jardín de Zaragoza Ahorita platicamos de eso Ajá Pero Hay señores en los villares Que ya tienen muchos años Que todavía van y practican Exactamente Hay mucha gente Que ya tiene Para mi edad En su momento Ellos tenían 30 Yo te estoy diciendo Que tenía 17, 18, 19, 20 años Y ellos tenían ya 35, 40 años Y ahorita te estoy hablando Que Más o menos Ellos ya tienen ahorita Una edad de 65, 70 años Y siguen frecuentando Van al villar Y van al villar Y lo clásico Ir a Al templo de San Antonio Al de San Diego A la plaza A sentarse en sus banquitas Y estar viendo a la gente Pasar tranquilamente Oye No te tocó Comer Con tacos Telles Que obviamente Ya llevan 60 años Y lo quiero mucho Y me mando un solote Muy especial a mi brother Pero Si te tocó Los tacos Famosos de la ponte Me tocaron muchos Muchos lugares Muy famosos Allí en el centro Pues te estoy hablando Que yo Este Ahí fue toda mi infancia Fue En aquellos tiempos Que había el famoso 33 La Quemazón La Woolworth Este Muchos, muchos lugares Discos y cintas Para un compadre Que trabajó allí Que se llama Toston Que también era del barrio Este Es compadre mío Y este Mucha gente En muchos lugares El Mono Ah Le chan a Mono Como no se diga Este Había muchos lugares Donde podías ir a comer Este Yo recuerdo mucho Que como nos gustaba Como nos gustaba Y a lo mejor Mucha gente Que ve este programa Se va a acordar De los bolillos De la San Ignacio De Agapita Y Los dulces Y todo lo que vendía Antes de la panadería Toñita Que creo que No se si está viva O no viva La señora Toñita Que era muy famosa Adelantito Del Sagrado Corazón de Jesús No Mucha historia Bíblico Oye No te tocó Que los ando buscando Que los famosos Coladores de San Diego No te tocó Convivir con ellos Muy famosos Ya no están Pero muy famosos Sí, sí No, ya no están Pero sí En su momento Los oí y todo Pero no me tocó convivir Pero sí Ver y saber De mucha gente Este Allí en Este Todo el centro Te voy a platicar algo Mira Adelante Yo este Pues yo A los 10 años Andaba en el mercado Este Me daba Por ir a canastear Era la cancha del estado Antes No, no, no Al mercado A canastear Al mercado Que viene siendo El de las 5 de mayo El principal Que es el Morelos ¿No? Sí Sí, sí Este Iba yo a ayudarles A las señoras Con sus canastas O sus bolsas Para sacar algo En su momento Y yo morrillo O sea, ni podías Ni cargar las bolsas Pero pues la gente Te ayudaba Este A El niño quiere algo Porque pues me gustaba Sacar un poquito De dinero Para Para aportar poquito Para llevar para la escuela Porque en su momento Pues no había mucho Mucho fluidez de dinero En la casa Te tocó los cines El colonial El rex Todos Todos El famoso chato El rex El colonial El encanto El princes Este Todos 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 los cines El avenida El aguascalientes O sea Te digo Yo soy de Cuando las 5 de mayo Iba en sentido contrario Cuando Eran los barrios Eran los barrios De vecindad De bailes adentro Con grafonolas Con Con consolas Las de disco O sea Eran unos bailazos O sea Que emocionante Convivir en una vecindad ¿No? Sí No Porque realmente Ya desaparecieron Muchas Fíjate que te voy a decir Una cosa Charlie Que las personas Yo creo Que tienen menos Son los que te ofrecen más ¿Por qué? Porque había mucha gente En esa vecindad De bajos recursos Y Y de escasos Pues sí Recursos Y Convivíanos tan padre Que Te ofrecían cualquier cosa Y estábamos bien Ahí el que tenía Aportaba Y el que no Aportaba Y éramos iguales Y creo que la mejor infancia Que se maneja En aquellos tiempos Que nos tocó Vivir a nosotros Creo que ahora ya Muchos niños Se han perdido de eso Por estar más metidos En lo que es el Celular Cosas de computadora Otro tipo de juegos O sea Ya no hay diversión Nuestro internet era Estar platicando Conectar Es decirte Oye pasó esto Fíjate que voy a hacer esto Y era esto Este Para nosotros El mensaje era Llegar en la rila Y Chiflar o tocar la puerta Para que salieran O que onda vas a jugar Y ahí nos juntaban ¿No te tocó? Bueno No te nació Ser monaguillo Del coro De una iglesia Fíjate que en un tiempo Estuvimos ayudándole Cuando estuvo el padre Chonito Paz descanse Que te digo Nosotros ayudarle No era monaguillo Pero le ayudábamos Ahí en el templo Este De hecho Ahí Hice mi primera comunión Ahí Pues Ahí hice todo De hecho Ahí Cuando ha fallecido Un familiar De todos nosotros Mi tío Chivito Que en paz descanse Mi mamá Mi hermana Todos Ahí en el sagrado corazón Porque es nuestro barrio Es el barrio Es el barrio Segura Yo recuerdo Mi Vico Que eran bravos Bueno Mucho talento Los de la mora Yo me tocó jugar con ellos Pero Eran bravos No no Eran bravos para jugar Y bravos para las broncas Sí Eran bravos Te llevan mucha porra Te lo digo honestamente Perdón Vico Pero Hasta teníamos miedo Enfrentarnos a ellos Te digo Lo mismo nosotros Pero ya después Con el paso de los años Hubo ya Algunos jugadores de ellos Que Haz de cuenta Que era la rivalidad De barrio contra barrio Y jueves contra jueves Pero ya después hubo Que algunos de la mora Pues se juntaban ahí Otros así O porque se amarraban A chavas de hermanos De los de ahí del barrio Y así Pero En su momento En aquellos años Pues los más pesados Eran ¿Qué te diré? De la Miravalle La altavista El hueso Y ahora que ya Crecí Todo Mira Este Pues yo duré trabajando Tú sabes En Pinsa Mi Charlie 35 años Este La mayoría de supervisores Conociendo muchísima gente Y gracias a Pinsa Pues yo tengo lo que tengo Y soy lo que soy Y estoy agradecido Con el señor Rafael Medina Con los Medina Se cumplió mi etapa Terminé Y Me dio la oportunidad Como te digo De conocer así Mucha gente como tú Y todo Gracias Este Muy buenas personas Y El tiempo cambió Y yo En mi secundaria Me voy a regresar poquito Claro Este Mi tiempo Yo me estuve Juntando mucho En la México En las chapas Con los mentados Fox Que también estaban los panaderos Los panaderos Era una rivalidad muy fuerte Entre ellos Este Entonces nos le tocó El Camaulipas También O sea También O sea Es que había varios Adí que Por decir Ahorita Que me acordé Un saludo muy cordial A todos Los de las chapas Al Al burgués Al Santi A mi Juan Al Mireles No En su tiempo también Muy mentado Un amigo mío Muy conocido Que también Estuvo conmigo En la secundaria Y aparte Una parte En la Estuvo ahí Cercas Varela Varela también Este Un amigo del chino De De Este La salud Estuve juntándome En el cuarto centenario Oye Oye Recordiste Toda la ciudad En la Santelena Pues es que yo era pata de perro Te lo digo así Pues a mi me gustaba A mi me gusta mucho La convivencia La amistad Y Y conocer gente Pero Pero eras De los tranquilos No Si te portabas mal No te recibían En otros No 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 Olvídate O sea Yo me juntaba Pero con los chavos Que Yo iba con ellos Y nos quedé a madrar Por culpa de ellos O sea Por bueno Por tener rivalidades Pero siempre salí Bien Librado Y todo Y yo Cero bronca Cero Me gusta ser tranquilo Me gusta ser Este Intermediario Para pedirme Este Tregua Para que no haya problemas Pero pues también Si hay Pues no No hay de otra ¿Verdad? Porque es O te defiendes O te friegan ¿Cómo te nació Hacer equipos? Si la gente Pues Te siguiera Porque traías buenos jugadores Olvídate Un equipazo Olvídate Yo para mí Era un dream team El traer los equipos Que traía Mira Era difícil Yo traía equipos Desde los Omega De chavitos Con Tapia Ándale No con este camión Y con este Se llamaba Jaime Romero Un saludo a mi Jaime A mi Jimmy Que todavía está en finza Este Formamos equipos de morrillos De 8 o 10 años Este Ahí inclusive jugaban Mi hijo Beto Y mi hijo Pepe Y varios de aquí De Pilar Blanco Y varios de ahí De con Jimmy Buenos jugadorcillos Que se hicieron Y pues Me nació Porque me encanta el fútbol Soy muy aficionado Y muy apasionado De fútbol Me encanta Toda la vida Me ha encantado Desgraciadamente Pues yo no pude Jugar fútbol Porque yo a los 7 años Tuve un accidente Donde Me atropellaron Ahí en la 5 de mayo Esquina Con Jardín de Zaragoza Frente a la vecindad Del carro Este Una camioneta deliste Pues se distrajo Y yo estaba comprando En un puestecito Que se ponen ahí En la esquina Llegó la camioneta Se llevó el carro Se llevó Me llevó a mi entre Entre los pies Y todo Entre las llantas Estuve Internando en el hospital Hidalgo de aquellos años Este Estuve En coma Varias semanas Este Pues me destrozó mi pie Y todo Y pues a mi me encanta El fútbol Pero pues no lo puedo Jugar por cuidarme Entonces No se Me nace la pasión De que si yo no lo puedo hacer Pues yo Me gusta ver Que alguien lo haga Entonces empezamos A hacer equipillos Y a dirigir Y tu sabes Que desde Muchos años Pues dirigimos Equipos Y grandes equipos Y te digo Con todo Respecto Equipos muy buenos Donde tu participaste Gracias Muy buenos equipos Que fue Un dream team Para mi El de Jaguar Espinza Fíjate que era Lo mejor de Aguascalientes Me dijo Pero como le hacías Porque Obviamente había Otros equipos En aquel tiempo Que nos ofrecían Dinero Por irnos Y como le hacían Mira Este Afortunadamente Yo digo que Lo que ha servido Mucho En mi En mis conocidos Y los que me conocen Es que es el barrio El barrio Porque A veces no importa Tanto el dinero Que tengan Uno que tenga más Otro que tenga menos Pero Tú lo haces Por gusto Por amistad Y por sentirte A gusto Con la gente Yo te lo voy a decir Mira A la nona Te ofrecían dinero A ti te ofrecían Mucho dinero También A Pepos También A Abel No sé Digo Un Defensa central Mis respetos Mis chavos Que en su momento Jugaron El Pepe muy correlón El Beto muy bueno Para la defensa Ya después Tú te fuiste Desde el equipo Por tus Compromisos Que tenías Que empezaste A hacer esto Sí Gracias Gracias Mucho Y Y creo que hicimos Un gran equipo No sé si te acuerdes Hay un chaparrito Que Chinito Greñudo Que Como le decían Que era también Muy bueno Que jugó para nosotros Cuando todavía andaba Tu hermano Pepo ¿De qué barrio era? De aquí De Las Huertas ¿De aquí De Las Huertas? Es Uno que parece Los Acostes Ahorita No recuerdo Su nombre Pero Era Era muy Muy bueno También Y te digo No se diga La Mona La Gacela Este Pues muchísimos Jugadores El Zorrillo Ramón Cardona Mis respetos También para ese canijo Un buenazo Para Yo creo que formamos Un gran equipo Que llevó A muchas finales En la empresarial Ya ves que Lo dirigía La liga Este Martín Martín Y Y bueno Se va a ir mal Voy a llevar algo A lo mejor Pero Algunas finales Las perdimos Porque al final De cuentas Pues Jugábamos Con un equipo Nosotros Y la mayoría Y ya en las finales Los equipos Pues donde había Un poquito más Ya llegaban Jugadores Pagados Que ni los habíamos visto En la temporada Y por X Y por X o Mangas Perdíamos A veces Pero siempre Primer lugar Primer lugar Primer lugar Y finales Nos íbamos Perdíamos algunas Ganábamos otras Pero siempre un equipazo De jugar De jugar Unos juegazos De goleadas De buenos goles De ¿Te acuerdas De los rivales Que teníamos? Sí De acuerdo Textilera La ala Sí Que eran los Equipos Que nos daban La textilera Acuérdate Los juegazos El Gamesa Gamesa También Puros de parto Centenario Puros pagados Y puro pagado Y afortunadamente Nos dio Este La suerte De que Muchos amigos Conocidos Porteros muy buenos Este No se diga El Cuco También Cuco Cardona No El Chucky El hermano De De la nona El famoso Chucky El famoso Chucky También No pues Muchos jugadores Que desfilaron Ahí de la fábrica Pero como le hacían Mínico Porque Pues había mucho Ego Y también había Grilla Honestamente ¿Cómo le hacías Para Y lo sabíamos manejar Como estar de acuerdo Todos Muy bien Porque Te lo digo así Habiendo tanto estrella Así como tú Como todos Era Era difícil Este Para otra gente Manejarlo Pero yo creo que Ellos vieron Vieron que La convivencia Era mucho mejor Que La individualidad De cada quien Porque lo que llevó A ser buenos equipos Y buenos juegos Fue eso Que nos reconocieran En la empresarial En su momento Como los equipos A vencer Porque había en la banca Muy buenos Buenísimos Muchos Buenísimos Jugadores de ahí Ramoncito También de De Finza Este Pues en su momento Estuvo Chutores Estuvieron Buenos jugadores Que tuvimos Ahí Este De la fábrica Y Más de acá afuera Y Reconocidos Dondequiera que iban a jugar En cualquier campo Lo reconocían Como Que te decía Con la empresa No pues que estaban Muy contentos Porque Daban buenos resultados Y el equipo Siempre estaba arriba Inclusive En un momento Llegaron en finales Y de Este Rafael Medina A ver jugar Al equipo Y Y la verdad Más que todo Que tú sabes Que Hay Finales que ganas Finales que ganas Y las pierdes Por otro X de cosas Pero tú te llevas A la satisfacción De que la ganaste En el campo Y era lo que nos hacía Valer Que cada año Llegaban los más fuertes Con gente Te digo Te vuelvo Te digo Como tú Con mucha gente Que aportó al equipo Mis hijos Que desde chicos Empezaron a jugar Con los grandes Con ellos Unos grandes maestros Para Para mis hijos Bueno Y aparte que ellos Pues también les gustó Y Siguieron jugando Y yo lo que hacía Que Soy muy apasionado Este Al fútbol Ahora ya me he hecho Más aficionado Porque antes hasta Lloraba Cuando perdían mis águilas ¿Por qué te retiraste Mirico Ya de Porque Pues ya el tiempo La familia La familia Mis hijos Mira tengo la fortuna De tener A una Muy buena esposa Que se llama Que me ha soportado Todo O sea Nos la hemos llevado Buenas y malas Y todo Pero hemos estado Juntos y bien Durante muchos años Mi esposa Mari Mis cuatro hijos Que tú los conoces A Pepe A Beto Y mis dos hijas Que se llaman La María Y la Isa Paola Que es la más chica Tengo la fortuna De tener Este Ocho nietos Y una que Está en el cielo Este Y me retiré Por la familia Porque pues ya El trabajo Tú sabes que He encerrado Durante 35 años En Pinsa Estar De noche Los domingos Y pues A veces no había tiempo Más que estar un rato Con ellos Y pues me empecé A retirar A retirar Y ahora Que Activa comentar Y hacer Con eso Este Después de tantos años De Dio un cambio Mi vida A 360 grados Ahora pues Tengo un pequeño Negocito Que puse con Mi apoyo El apoyo de mi familia De mis hijos Este Que tengo una Pequeña dulcería De botanas y desechables El pilón 2 Ahí en Paseo San Antonio Este A un lado del Vara Por ahí pueden pasar Está pequeño Mi negocio Pero trato de tener Un poquito de todo Para que la gente Vaya Y encuentre Lo mejor posible Y si no lo tengo Enseguida Lo trato de tenerlo Para que la gente Se vaya contenta Y conforme ¿Qué pasó en Finza? ¿Pensionaron o no? ¿Qué pasó? Pues es que Ahí Ya este La fábrica Se empezó Pues a salir Gente ya De muy antigua Este Se vino un poco Bajar Y pues este Ya la verdad También llevo siento Que ya era Mi momento De salir Porque Ya era mucho tiempo Este Y Bajó el trabajo Y ya trabajábamos Un poco menos Ahorita están trabajando Un poco menos Pero la empresa sigue Pero pues ya no Ya no había la oportunidad De trabajar Dos o tres días Y pues No tiene familia Y tiene que salir adelante Y pues ganar Lo más que se pueda Entonces Como te digo Yo ahí aprendí mucho Este El señor Rafael Medina Me enseñó El manejo de máquinas Yo manejaba las máquinas Como cliente personal En su momento Llegué a manejar Tres turnos Más o menos En su momento Se apogeó Cien clientes Este Pues ahí yo controlaba Lo que es personal Entradas, salidas Insumos, consumos Este La producción Equipos Mantenimiento Este Me dio la oportunidad De desarrollarme Como si fuera Un ingeniero industrial Sin título Este Con la pura experiencia Michalio ¿Por qué no reconocerte Mi Vico Y hacer un partido De recuentro Y obviamente Felicitarte Porque Sería lo ideal Aprendimos mucho De ti Mi Vico No Y más que todo Yo aprendí más De ustedes De la gente Que estuvo ahí De todo Todo lo que saben Los valores que tienen Y este Más que todo Como personas Porque para mí Vale más la persona Que lo demás Para mí todos son iguales O sea Las personas Valen por lo que son No por lo que tienen Para mí ¿Qué te dicen Cuando te ve el Vico? Pues imagínate ¿Qué te dicen? No ¿Qué te dicen? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Cómo estás? Qué gusto verte Y Y que no te acable ¿No? Ya me veo más madreado Pero pues bueno Aquí andamos Los años no pasan En balde Y pues como te digo Ya llevo una carrera Ya Este Si Dios me lo permite Y me deja llegar En noviembre A justo Mis 56 años Tengo 35 años Tengo 35 años Casi de 36 años De De matrimonio Y como te contaba Tengo a mis hijos Este Y pues yo Créeme Que yo estoy muy agradecido Con la vida Porque Dios me dio La oportunidad Después de estar en coma De lo que me pasó De muchas cirugías Mucha reconstrucción Injertos Este Tener la oportunidad De volver a vivir Y de darme la oportunidad De estar aquí Y yo le he comentado A mi esposa Que si Si Dios me dio Una chance Es por algo Y yo creo que Por algo Tú que me conoces Charlie Sabes La persona que soy Y como me manejo Con la gente A mi no me gusta Tener problemas Con nadie Y si Ahí los trato De solucionar Y me gusta ser Muy socialista Muy sociable Con alguien Recuerdo aquellos tiempos Y rotan lágrimas De mi corazón Vico Cuando yo decidí Pues irme Por otro camino Para superarme Tú me dijiste Que iba a ser grande En todo lo que yo hiciera Gracias mi Te decía No que puedes Mi Charlie Al contrario Te dan ganas de llorar No Yo sé mi Charlie Porque tú Te acuerdas que platicamos Cuando ya no jugaste Que te dije Tú vas a hacer cosas grandes Porque eres grande Y así como estás jugando Él va a ser grande Y mira Ahorita estoy sorprendido Yo nunca jamás Me imaginé En venir aquí contigo Este Porque pasaron mucho tiempo Ya es que pues Mi hijo contactó Y pues yo Un saludo Muy especial A mi Pepe Que está ya En el barrio De mi hijo Que están aquí Este De ver las personalidades Que tienen Me quedé ahorita así Como que Ay yo Y ahora que voy a hacer Pero más que todo Es Lo que eres Nada más O sea Sencillamente La persona Este Muy agradecido Hace poquito Hace poquito Vi una entrevista Que tuviste Con Javi Y sus norteños Del Puesto Jalisco Un saludo A los del Puesto Jalisco A mi cuñón Marcos José A Lucas Y a todos los del Puesto Jalisco Porque mi esposa Es del Puesto Jalisco Ella es Muy conocida También allá Este Saludo a todos Y yo Tengo Lo que tengo De con mi esposa Y otros años más Tengo exactamente Cerca de 40 años Yendo al Puesto Jalisco Muy padre por allá Está muy bonito Sus presas Y todo Y su gente También es muy Muy cordial Y muy buena Este Y te digo Pues más que todo Iba Fue por mi familia Por la familia De mi esposa Que todavía ella Mis cuñados Y todo Y pues Que te puedo decir Mi Charlie Que yo Estoy sorprendido Con todo lo que has hecho Las personalidades Que has tenido Y yo creo que Las personas que hacen bien Y se manejan bien Es el premio De lo que tienen Y muy bendecido Y muy bendecido Por Dios Porque mira Sigues aquí Durante mucho tiempo Vico Algo más que quieras comentar Y también Por último Menciona otra vez Tu negocio Bueno Que es lo que podemos encontrar Mira Ahí en Botanas y Desechables El pilón Como les digo Está pequeño mi local De gran corazón Podemos hallar Lo que es el desechable Botanas Como fritura Papa Cheto Cacahuate Cuelito Zanahoria Este Lo que viene siendo El desechable Vaso Charola Térmico Cuchara Tenedor Bolsa Bolsa Enrollo Todo lo que viene siendo Dulce Poco Porque está muy chico Mi local Pero De corazón Ahí estamos En Paseo de San Antonio Este En la del Vara Es Botanas y Desechables El pilón 2 Redes sociales No tienes Vico No tengo redes sociales Este Inclusive Ahorita apenas Me las están empezando A manejar A ver como lo hacemos Pero Más que todo Ante todo Venía nervioso Porque pues no sabía Que Que el libro Que iba a pasar Pero creo que Al estar aquí A un lado De un gran amigo Gracias Que sabe manejar Todo esto Y que nos sabe Llevar muy bien Creo que se me hizo Muy amena la plática Muy a gusto Y Espero Y sean Muchisísimos Años más De muy buen Charly Y el santuario De los artistas Le auguro Mucha prosperidad Mucha salud Y muchas bendiciones Para este gran amigo Mi Vico Muchísimas gracias Recorrer el vivir Casi me hacías llorar Pero gracias por todo Muchas gracias Mi Charly A mi Espero Y Pues les haya gustado Alguna Parte de mi De mi vida De mi historia De todo lo que he vivido Y muchas gracias A tu público Y muchas bendiciones Una entrevista más De Charly Espectáculos Gracias Gracias ¡Gracias!